Conoce los hechos que cuentan que somos una administración incluyente, transparente y de cara a la comunidad. Las voces de los yopaleños te contarán cómo estamos construyendo ciudad. Para darle gracias al señor Luis Eduardo Castro por esta gestión tan bonita que ha pensado en nosotros. Siempre nosotras como funcionarias del archivo central nos han tenido para allá y para acá donde hemos estado expuestas y también los documentos expuestos a humedades. El señor alcalde siempre estuvo muy pendiente de nosotras y siempre nos había dicho que nos iba a ubicar en otra parte donde estuviéramos mucho mejor. Tanto para la salud de nosotras como para la historia del municipio, gracias. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Estoy muy agradecida con el doctor Luis Eduardo Castro por primera vez en la historia del archivo. Yo llevo aquí 20 años y veo que se están preocupando por el bienestar de los empleados, sobre todo los que estamos trabajando en archivo. Estas instalaciones están fabulosas. Me parecen unas instalaciones dignas. Entonces, Dios me los bendiga. Gracias, doctor Luis Eduardo Castro. Estamos construyendo ciudad. 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 Gracias.